Querido, cuando el sol de madrugada Levanta el negro manto de la noche Dejando ver su luz desparamada En un bello amanecer Que es un derroche Un derroche de luz y de poesía Un concierto de paz En la mañana Qué bonitas son las noches de mis ruitas Y qué bello amanecer Él de mi patria Orgullosa me siento Una y mil veces Y agradezco al Señor Me permitiera Haber nacido En esa tierra Tan hermosa En esa tierra Donde mis ojos Vieron la luz Volvés Primera Ir a la luz Andacerai Gracias.